Las aves, voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Inicié a confesarte que tengo Donde nada te alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y cantarse de cantarme las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Inicié a confesarte que tengo Donde nada te alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y cantarse de cantarme las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías Inicié a confesarte que tengo Donde nada te alabanza quedarte Adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y cantarse de cantarme las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes Para ti mis versos y melodías